¡En la Jopete! ¡Un saludo a todos los Jopeteos aquí presentes! ¡Vamos a corearla todo! ¡Esto se la sabe todo el mundo ve! ¡En la Jopete! ¡Ah! ¡Al color de las pasas! ¡Yo les pensé! ¡En la Jopete! ¡Algún tiempo atrás! ¡No se describe! ¡A la Jopete! ¡Nunca se pierde! ¡Las trapas del amor! ¡Otra uno! ¡Y aquel amor! ¡De un señor de tierra! ¡A la Jopete! ¡Nunca se pierde! ¡Nunca se pierde! ¡Las trapas del amor! ¡Oh! ¡No le haré! Revisate rosas Siente gritar Rosas secreto Si hay que el amor Me dice que hay que dar Nada necesita Nada más ¡Vamos todo el mundo! ¡A la palma! ¡A esta la gente a los peques! ¡A túnez! ¡Milia! ¡Los peques! ¡A esta la gente a los peques! ¡Auble de la playa! ¡Auble de la playa!